Porque son dos libros súper prácticos, súper útiles, que les van a aportar un mogollón de ideas que van a poder poner prácticas casi de manera inmediata. Hola, buenas, bienvenidos a GLIRP. Somos Eilin81, GLO9, y estamos con Sensi de Teroediciones porque vamos a hablar de un proyectito en Berkami. Hola Sensi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues vamos a hablar entonces sobre un proyecto que sale el 3 de noviembre, quiero recordar, ¿verdad? Sí. En Berkami, y que son, aunque a Tero lo conoceremos un poco más por juegos, yo creo que ahora esto viene de libros, ¿verdad? Viene de libros, viene de libros. Cuéntanos un poquitín de cómo es el proyecto que vais a sacar. Pues se trata de dos libros, es decir, son dos proyectos independientes porque están escritos además por dos autores diferentes. Uno es Antonio Luis González Gómez y la otra chica es Miriam Sancho. Y además, aunque tienen, como digamos, una espina dorsal que tratan sobre juego y educación, están enfocados a distintos ámbitos. Uno es más bien la formación reglada, como puede ser, bueno, como puede ser, no, como es el colegio, en concreto primario, y el otro en el ámbito familiar. Guay. Y sobre eso están todos los libritos. Entonces, todo eso es la BJ, ¿no? El aprendizaje basado en juegos que ahora tiene muy buena importancia. Porque además hay un boom muy grande de juegos y supongo que lo notaréis, ¿no? Para, en cuanto a venta de juegos o de libros, todo eso ha tenido un boom, ¿no? Sí, sí, sobre todo se nota que a partir de la pandemia, no solo por la venta, sino por el uso tan grande y porque ahora hay juego en todos lados. Y antes a lo mejor costaba un poquito más encontrar juegos modernos, no tanto en Monopoly, en Partido de Siempre, en tiendas más cualquiera. No sé, a la verdad que cualquier juguetería te encuentra un Dixie, por ejemplo, el virus. Sí, sí. Y, bueno, en Verkami aparecéis como Revolución Lúdica y nos comenta que es como una colaboración entre Nexo Ediciones y Tereediciones o cuéntanos un poco. Sí, bueno, la verdad es que no sabíamos cómo llamarnos y decidimos poner eso casi más a modo de logo, porque aunque vayamos a… Bueno, ya hemos participado en otros proyectos, las dos editoriales juntas, pero aunque vayamos a seguir participando, nos vamos a fusionarnos. Entonces, vamos diciendo cómo nos llamamos y cómo el objetivo es instalar una especie de revolución lúdica dentro de la aula. Decidimos ponernos ese nombre, pero en realidad somos dos editoriales independientes, Tereediciones, que somos nosotras, y Nexo Ediciones, que es responsable Simón Blanco. Ajá. Vale, nosotros de Tero sí que conocemos un poco. Además, tuvisteis campaña de pseudónima, que los tenemos por aquí, mira. Ah, sí. Tenemos los dos. Y nos gustaron mucho, la verdad. De eso conocíamos Tero. Nexo lo tenemos un poco más perdido por ahí, pero bueno, ya buscaremos información, porque la verdad que nos parece muy interesante esto de libros sobre el aprendizaje basado en juegos. Y incidís mucho también en la cuestión de la cultura, ¿verdad? Porque el juego es cultura, ¿no? Sí, desde luego, claro. Y además que es un vehículo de transmisión de conocimientos que muchas veces el contenido, el ambiente del juego se llena de, o son abstractos, se llena de cualquier cosa, pero que si realmente quieres ambientarlo en algo que sea un poco más histórico o que pueda servir para alguna otra cosa, está ahí. Y creo que es muy potente. Sí, sí. Y bueno, así cuéntanos un poquitín. Bueno, cada libro va a ser diferente, ¿no? Porque cada uno en su estructura y tiene su autor, supongo que serán diferentes o tienen así algo en común. ¿Son didactos, son prácticos, son más...? Coméntanos así un poquitín. Son muy prácticos, pero sí que son muy distintos. El de Antonio surgió más a partir, porque él es doctor en educación y surge más a raíz, es más teórico, porque él también, bueno, ha hecho un proyecto de investigación y comienza asentando un poco las bases para quien no sepa que el aprendizaje es basado en juegos o confunda conceptos como ABJ y gamificación, ludificación, para que sepa situarlo. Además, también al principio tiene como un listado de mecánicas que considera las más interesantes para llevar a la aula, por sencillez. Porque no puedes llevarle un Eurogame a la aula, porque tardo me han explicado lo que es jugar. Entonces, es como si podemos explicarlo en tres minutos y el resto es jugar, perfecto. Claro. Sí, porque además la atención no... difícilmente la van a mantener, tampoco tanto rato. ¿Poco a poco? Claro, poquito a poco. O ya después en casa investigarán o entre alumnados ya se pondrán de acuerdo para jugar. Y entonces ese decía que es mucho más teórico al principio, pero luego tiene cinco ejemplos prácticos. Es decir, juegos que él mismo ha creado desde cero para llevarlo a la aula, para enseñar distinto contenido curricular, a veces cálculo, a veces sintaxis. Y esos se pueden coger tal cual los tienen y utilizarlos. Están explicados al milímetro. Y en el caso de Miriam Sancho, su libro se llama Jugar, dulce hogar, porque está enfocado a la familia. Y es menos teórico y mucho más vivencial. Ella desde su experiencia dentro de una familia, porque tiene seis retoños... Madre mía, tiene que tener experiencia, sí. Claro. Claro, entonces desde ahí va contando un poco cómo ella se la ha ido arreglando a través del juego, para fomentar el espíritu lector o para organizar ciertas cosas en las labores del hogar. Y aunque eso se llama vivencial, como digo, de todas maneras también viene explicado en detalle cómo ella va haciéndolo y te da unas pautas por si, por ejemplo, tiene por delante un viaje en coche de, yo qué sé, de cuatro horas. Imagínate con seis niños. Claro, cómo mantenerlo entretenido durante ese tiempo. Sí, sí, qué bueno. La verdad que sí. Además se habla mucho de juegos de mesa, pero a veces no se conoce la, digamos, la teoría, entre comillas, ¿no? Claro, y no son solo juegos de mesa, porque esto, por ejemplo, lo que digo del viaje, que hay uno específico, digamos, son todos juegos orales. Entonces también es juego que no es solo juego de mesa, es juego en general. Exacto, sí. Sí, sí, pero es eso que decíamos, que mucho se habla de juegos, se juega a los juegos, pero a veces no se tiene ese concepto real de lo que es un juego, claro. Claro, y como las entrañas, digamos, ¿no? De cómo puede funcionar y qué valores puede dar a los niños o a los mayores en ese caso, ¿no? Porque vale para todo. Y una duda, ¿los dos libros están orientados a solo primaria? ¿O se pueden expandir temas secundaria, adolescencia? Se pueden expandir. De hecho, sobre todo el que podamos decir que se puede expandir es el que está dedicado a primaria, porque hay como trucos para subir el nivel. Realmente la mecánica puede mantenerse igual de sencilla, pero el contenido puede complicarse. Que ahí es donde estarían, por ejemplo, los temas de cálculo. En lugar de sumar y rectas podrían ser subidas, multiplicación, división, fracciones, raíces. Y ahí podría complicarse. Creo que necesitaríamos muchos de eso. Yo desde luego, ¿eh? Yo la primera. Uf, yo también, yo también. Las mates, como una llana calculadora cerca, ¿verdad? Y, por ejemplo, iba a comentar. Lo bueno de meterle a los niños, bueno, meterles. Empezar con juegos a los niños de pequeños es que vas creando, digamos, una afición o una costumbre que les ayude a ellos después para un futuro también desarrollar sus hobbies o cualquier otra, otras habilidades, ¿no? En el futuro, porque yo creo que son creadores de habilidades los juegos, ¿no? Sí, claro. Hay juegos que son negociación. Y eso, al fin y al cabo, yo si lo pienso desde un punto de vista educativo, pienso en competencia lingüística, en expresión oral. Pero aún así, las capacidades sociales o el hecho de escuchar, contraargumentar, y todo esto, claro, sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen. Es potencial habilidades, al final. Sí, sí, no, cualquier juego, o sea, por muy, digamos, malo que sea un juego, siempre te va a dar alguna habilidad, ¿no?, alguna historia. Sí, yo una vez recuerdo una charla que vi que comentaba algo así como que el sistema educativo es como muy castigador, como que al final lo que te pasa en los exámenes que llegas, te haces tu examen y si no lo pruebas, como castigado porque has sorprendido, no sé qué, pero que sin embargo el juego, tú llegas, fallas, no consigues el objetivo y en lugar de estar como ahí con una penalización, lo que recibe un poco de motivación y dices, a ver si hago una estrategia mejor, que la próxima vez consiga mi objetivo. Y entonces creo que ahí también esa constancia también viene del juego de meses y tolerar la frustración. Vale. Y, bueno, hablando así de la campaña, ¿van a ser los dos libros en bloque o se puede comprar uno y otro, o sea, financiar uno y otro, o cómo funcionará? O sea, la campaña, si sale el objetivo, que serán 2.000 euros, saldrán los dos libros, pero se pueden adquirir, o los dos a la vez, que serán 20 euros o por separado, que son 12 cada uno, con los gastos de envío a toda España, incluida Islas Canarias y Baleares. No, pues muy baratitos y además está muy bien para profesores, para familias, porque yo creo que, a ver, me da la sensación de que tanto, aunque uno sea más enfocado a la educación, también le puede valer a los padres, ¿no? Yo creo que el de guía, aunque sea enfocado a profesores, tú estás con tu hijo y sabes, oye, pues esto me puede valer para meterle por aquí, ¿o no? Yo creo que puede estar muy bien eso, ¿no? Sí, yo creo que además es en concreto, como es tan detallado a la hora de explicar mecánica y de dar ideas para eso, para decir, ahora hago solo un juego con cartas, un juego con el punto de azar, que me da un dado. Creo que nosotros lo hemos puesto ahí porque era la especialidad, bueno, en realidad no hemos sido nosotras, Antonio lo ha puesto ahí porque es especialidad primaria, pero creo que realmente eso se puede llevar a donde se quiera. Vale, y así un poco ya hablando en general, entero ediciones, ¿cómo surgió la idea de crear la editorial y la filosofía que tenéis? La verdad me gusta mucho lo de la cultura y demás, ¿cómo surgió? Cuéntanos así ahora que estamos en los juegos. Pues mira, porque coincidimos en una... Nosotros somos editoras de libros de texto, yo por ejemplo, mi especialidad es lengua y literatura, somos tres, otra es biología y la otra es lengua inglesa. Entonces, claro, vamos a venir yo. Y entonces coincidimos ahí, estábamos haciendo los libros y dijimos, oye, mira, cuando esto se acabe igual podríamos hacer algún proyecto. Y le veíamos eso, que a los libros normalmente están como... Son dinosaurios, que están genial, que no es que haya que desprenderse de ellos, también utilizarlos como guía, pero es verdad que o el profe, la profe le pone motivación, o eso es un tostón infumable, seis horas ahí, o sea, un castigo. Total. Y claro, dijimos, ¿por qué no vamos, hombre, vamos despacito? Porque somos una historia muy pequeña, pero intentar todo lo que sacamos, intentamos que sea con ese espíritu, con el espíritu de dar como materia a profe, y ahora también a familias que quieran utilizar los juegos, dinamizarles un poco más y que sea más motivador. Entonces, ese es el espíritu. Van a tener que hacer una revolución lúdica. Exacto, justamente. El lema le va perfecto. Y van a tener que hacer librojuegos para los colegios o algo así, ¿sabes? La célula no sé qué, como las mazmorras, pero dentro del cuerpo o algo así, oye. Yo creo que hay mucho camino por andar, ¿no?, en ese aspecto. ¿En lo de los libros de texto? Sí, en la educación y, bueno, en el aprendizaje basado en juegos y demás, creo que hay mucho camino por hacer. Quiero decir, se está haciendo muchas cosas, pero que puede abrirse a mogollón de opciones y de posibilidades, ¿no? Sí, yo creo que sí. Cuanto más personas lo utilicen, pues más posibilidades habrá. Y eso, y sobre todo lo que nosotras echábamos un poco en falta es que hubiese como... Que hay mucha información en internet, muchísima, porque todo el mundo tiene su canal, todo el mundo tiene su blog, pero no hay uno, en cuanto a la BJ, no hay un de este que yo diga, quiero informarme sobre esto, ¿dónde hay un libro de referencia? Entonces, está mucha gente como muy perdida y lo que nosotras intentamos es justamente que... O sea, no es que vayamos a sentar cátedra, ni que sea la única forma, pero sí que es dar ideas que quien no sepa por dónde empezar diga, mira, ves cómo lo hace esta persona, si algo me parece bien, igual lo puedo copiar. Claro. Además, a partir de ahí viene ya lo creativo que sea uno y pueda... ¿No? La creatividad sin límites. Y que cada aula al final es única, porque la realidad de cada aula no sabes qué va a tener... O sea, luego hay personas con todas las realidades posibles. Claro. No sabes qué te va a encontrar. Claro. Es un mundo, sí. Además, sí, claro. ¿Y en alguno de ellos se trata sobre, por ejemplo, la diversidad, las necesidades especiales y estas cosas? ¿En esto en concreto no? Bueno, lo tratamos y es algo que queremos ir en la antología, hicimos ya cuatro libros antes, que son la antología del aprendizaje lúdico, no sé, bueno, no sonará, pero estos están como enfocados, son cuatro libritos y cada libro tiene dos artículos escritos cada uno por una persona diferente. Entonces, al final son 48 especialistas de la educación que participaron en ese proyecto. Y los cuatro libros están separados por ámbito. Uno es teórico, otro es práctico, otro es un catálogo de experiencias, y el otro es más, el que se llama Conexiones para la vida, es más tratando ese tipo de realidades. Por ejemplo, en ese ahí hay un artículo muy interesante que realmente es una crítica del propio autor a sí mismo, de cómo él intentó llevar el juego al aula y dijo, me he dejado un montón de realidades fuera porque no todo el mundo parte en igual de condiciones. Y se trataba eso, por ejemplo, había otra chica que trataba la diversidad afectivo-sexual también y cómo estaban, claro, educando en ese sentido. Así que en este concreto no, pero es algo que tenemos en mente y que queremos desarrollar. Guay, mira, yo por ejemplo tengo discapacidad visual. Muchas veces que hablamos de los juegos de mesa, cómo se pueden adaptar a una persona que casi no ve, ¿no? Entonces, pues ahí estamos y a veces es complicado porque muchas veces me preguntan, yo tengo un blog sobre eso, sobre accesibilidad, y me preguntan, oye, ¿y este juego es accesible para las personas que apenas vemos? Pues a lo mejor no, porque las cartas tienen texto o tienen cualquier cosa. Entonces es una duda que siempre, o sea, una cuestión que... Pseudónima es muy poco accesible para ti, la verdad. ¿Cuál? Pseudónima. Bueno, pero se lee con una lupa o tal, más o menos, pero los símbolos más o menos se ven, ¿no? A ver, quiero decir. Sí. Pero es lo que tenemos que vivir, ¿no? Pero a lo mejor buscar medios o formas de hacerlos más accesibles o con adaptaciones, pero es un tema que está aún por desarrollarse. Mira, a lo mejor tú tendrías potestad para redactar algo en el de donde vendías. Esa es como una pauta editorial de decir, mira, esto, por favor, tenedlo en cuenta. Tengo que investigar. Bueno, estamos aquí. Es cuestión de investigar y sacar unas pautas y, bueno, oye, es que podría haber. Pero bueno, es una cosa que sí que yo me encuentro muchas veces con juegos que digo, quiero jugar a esto, pero es muy apabullante mucha información o tal, ¿no? Entonces, pero bueno, es... No te enfadas. ¿Eh? No te enfadas cuando no... Bueno, aquí tengo que me lee las cosas. Ahí tenemos el lazarillo o la lazarillo. Pues en vez de ser un juego competitivo, es un juego cooperativo y ya está. Bueno. O con la lectura también pasa que nosotros... Yo casi no leo o leo poco, pero me canso, pero me lee Globo, así que no hay problema. Pero bueno, son cuestiones que a veces... Los juegos de mesa a lo mejor aún no han entrado mucho en ese aspecto. Hay otras cosas que sí, pero los juegos de mesa aún les cuesta algo por ahí. Porque siguen siendo realidades pequeñas, bueno, pequeñas entre comillas, porque hay un porcentaje muy grande, pero como no haya alguien que tenga esa realidad implicada en el proyecto, como que se deja afuera. Y luego se... Ay, Dios mío, es verdad, tengo que readaptarlo. Bueno, pues ahora voy a readaptar. Tengo que hacerlo y tal. Y casi tienes que desmontarlo. Cuando lo fácil sería una base. Pero yo creo que sí que vamos acercándonos cada vez un poco más a esas realidades. Y decir, eh, cuidado, que está esto. Ah, es verdad. Vamos a desestructurarlo y que esté la cimentación. Porque al final es eso. Pero ahí lo que venimos es lo de que a los niños enseñarles los juegos desde el inicio es lo que ellos van a tener desde base. Y cuando ellos sean mayores digo, pues yo voy a hacer un juego y ya tengo en cuenta a otras realidades, ¿no? Es como meterles el juego ya en su vida, yo creo, ¿no? Sí, me ha parecido además súper interesante lo que ha dicho Globo sobre la base. Porque es verdad. O hay alguien desde el inicio ahí metido que vaya dando la perspectiva a esa visión siempre. O es muy difícil. Claro, pero es como la atención, por ejemplo, en la educación. Yo me estoy fijando que es como, vaya, he nacido en una época mala porque si hubiera nacido ahora sería genial. O sea, yo hice electrónica y ahora tengo impresoras 3D, no sé qué. Y dices, joder, cachivaches para jugar, domótica súper desde pequeño, romótica desde pequeño. Y dices, joder, qué pasada. Y ahora lo estás viendo también. Y una cosa que está muy bien es que fomenten porque pierdes muchísimo la atención. Aparte de perder la atención, no te motiva. Ir a clase, a probar, si eres de esos que, bueno, pues tenías la opción de diversificación y venga, toma el título y hasta luego. Pero sí que es verdad que es difícil. Sobre todo porque ahora tenemos demasiado bombardeado de información y yo creo que incluso como adultos ahora lo que antes podíamos atender una hora es que hará cinco minutos y dale, gracias. El juego puede ayudar a eso, ¿no? A centrarse, a focalizarse y a motivarse. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que tampoco sé qué más podemos preguntar. Podríamos ahora estar hablando un poco bien de tiempo. Sí, porque podíamos hablar de un debate. Ojo, este debate último me interesaba bastante, la verdad. Sí, a ver, es viviéndolo, o sea, por ejemplo, a diferencia de edad, pues viendo cosas de GB, cómo daban antes, cómo metían más cuentos, cómo ahora intentan reestructurar o cómo cada profesor, o sea, yo realmente creo que una asignatura no depende tanto del alumno o del temario, sino del profesor lo que te motive. Vale que hay algunos que se dejan el alma y el niño no quiere o la niña no quiere y ya está. O sea, es imposible y le casi lo das por perdido porque tienes 25 más a los que atender. Pero sí que es difícil que sea motivacional y se están dejando algunas cosas que es muy complicada la educación en ese sentido. Entonces, pues el tema de ABJ, de aprender bajo, basándonos en los juegos, como que te pica un poco más también por lo que decías, porque al final estás todo el año, llegas a un examen y puedes haber tenido un trimestre mejor, por un trimestre peor, y llegas y la lías. Pero juegas todo ahí y no tiene mucho sentido. No tienes alguna oportunidad o algo así, porque al final realmente no están en conseguir unas notas, unos exámenes para un título. Es que realmente en ningún sitio no piden la nota para nada, porque yo tengo mi trabajo ahí en ningún sitio. Como si tuviese de agua un día que un cinco, ¿sabéis? Y yo me lo he pasado bien y lo he disfrutado y realmente lo que he aprendido lo he aprendido de verdad y no se me olvidó al salir del examen. Muchísimo mejor, no hace falta. O sea, es que yo creo que antes era como el deseo de memorizar todo, de que fuésemos contenedores de información, pero es que ahora la información está en internet, entonces yo creo que la base, lo importante, es que sepamos discriminar la información, buscarla y decir, oye, esto sí, esto no, esta fuente es fiable, aquella no. Tener criterios, que a lo mejor es más difícil transmitirlo, pero el juego yo creo que es maravilloso para eso. Sí, sí, porque además te ayuda, pues esto es mejor, esto es peor, también depende cómo se ha enfocado el juego, ¿no? Pero hay muchas decisiones y además yo creo que después el niño pedirá más juego. Yo creo que si le das un juego y le gusta, yo quiero esto más y más y más. Es encontrar la vena motivacional. Sí, sí, sí. Imagínate la clase de historia ahí con, yo qué sé, la guerra tal y tienes... Porque ahora salen muchos juegos temáticos. Oye, el timeline es genial para aprender la fecha, por ejemplo. Sí, sí, lo tenemos y, oye, maravilloso. Y descubres cosas que... No sé si la fecha concreta, pero sí, a lo mejor el siglo, la época, oye, esto fue antes, esto fue después. Sí, porque a veces hablas de la edad media, la edad media, vete tú a ver la edad media, o yo qué sé. Estudias también la historia y la historia luego tienes que deconstruirla para volver a aprender realmente los conceptos. O sea, es increíble cómo hay cosas que están mal aprendidas, se ha llevado un movimiento de mal aprendido, como que se queda ahí y luego realmente te pones a investigar un poco, escarbas y dices, pero esto no tiene nada que ver con lo que me dieron a mí. O sea, ¿qué ha pasado? Investiga, investiga. Eso es como un Sherlock. Sí, 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 lo tal, un juego de Sherlock. Investiga lo que ha pasado. Bueno, ¿y tenéis más proyectos así de futuro, de sacar más libros sobre esto, o juegos, o cómo va? Pues sí, tenemos aquí varios juegos en Sherlock. Uno es precisamente con Javi, de Orimón Studios, y Lorena Gestido. Y luego tenemos otro más con Iván Lozada, que tiene ahora el Order of Witch. Es que hay mucho boom de editoriales, y la verdad... Sí, pero a mí ya somos un montón. A las grandes, bueno, siempre sabes cuáles son, pero pequeñitas son un montón. ¿Y cómo lleváis lo de la crisis y esto...? Bueno, la crisis, lo de todos los problemas... Bueno, la economía y eso. Pues la personal o la profesional. No sé. Venga, porque al final... No, realmente es que somos una editorial que no... Nuestro objetivo no es sacar... O sea, estaría genial si sacamos beneficio, pero en realidad las tres, como decías, tenemos nuestro trabajo. Somos editoras de libros de texto. Y esto lo hacemos realmente porque es lo que nos gusta y sacamos ratitos de donde podemos para dedicarle tiempo. Entonces, sí, se ha vendido menos durante... O sea, en el momento de la pandemia. O quizás después sí que se nota un poquito. Pero como decías, sí que se nota también que la gente está ahí enganchándose a los juegos de mesa. Equilibra, ¿no? En plan, hay tal esto, pero la gente también tiene ese boom de... Oye, quiero juegos de mesa. Entonces, pues está ahí más o menos. Sí, claro, porque como editorial de libros de texto, estáis ahora en un momento complejo, por así decirlo. Porque es plena transición, donde los libros de texto abrumadores, de tienes que ir a por no sé cuántos, 10 libros de texto para el curso, se estaban empezando a hacer en digital. ¿Cómo está la transición? Yo, de hecho, trabajo en digital. Ah, vale. Yo, de hecho, hago digitales. Vale. En la editorial donde yo trabajo, mi especialidad, como decías, era de lengua y literatura y hay dos departamentos. Pero yo hago papel por un lado y el de digital por otro. Y ahora mismo son dos libros completamente independientes. Ostras. Porque no se puede dar lo mismo. Es decir, yo no puedo meter... Yo puedo meter un enlace a lo que me dé la gana, pero el del libro de texto... Picha. Picha de copiar ahí, perdón. Doble clic. Claro. El que hacer de mover no tiene esa oportunidad. Sí, porque eso sí que nos lo hemos encontrado en algunos libros. Sí, sí, que te ponen el enlace. Un libro físico y te ponen el enlace y dices que... Pues vaya, gracias por nada. Sí, claro. No sabía que habíamos llegado ya a la realidad virtual. Qué guay. Pues aquí tú logramos. Sí. Y eso, lo que pasa es que las ventas del digital son menores porque realmente los colegios, los institutos, todos no tienen dinero para comprar las... Las tablas, los proyectores, lo que sea que necesiten para utilizar los libros digitales. Va poquito a poco la cosa, ¿no? Poquito a poco. Metiéndose, pero no... Es el futuro, pero tardará. Sí, pero tampoco el libro de papel no se va a perder, ¿eh? No. Tiene su encanto también, en parte, ¿no? Sí, yo si tengo que leer un libro de... O sea, yo me compro siempre papel, no me habré comprado un e-book en la vida. Ni tengo intención, vaya. Hombre, es bastante cómodo. Lo que pasa es que es verdad que sí que esa transición queda como... O pareces arcaico o pareces demasiado moderno. Y es como... Dios mío, ¿qué ha pasado? Había una cosa en medio. No, bueno. Leer en un libro de papel se nota... Ah, no tiene nada que decir. Claro. Y yo además sé de la... Habrá quien me mate, pero yo subrayo. A mí me cuesta, pero en lápiz. Si eso yo cuando era, en lápiz. Claro, en lápiz, en lápiz, en lápiz. Nada, yo volía hasta que... ¡Uy, cuidado! Y que bueno, ahora ya tampoco te vale mucho, ¿eh? Porque la reutilización de los ciertos libros aquellos... Ahora cambia tal, te pillan transición y ya casi no te vale. Si tienes hermanos mayores no hay tanta... Eso cambió mucho también. Reutilización. Bueno, pues ya sí, yo creo que... Para finalizar, cuéntanos... Dinos por qué la gente debería participar en la campaña de Revolución Lúdica y qué beneficios tendrán o no sé. ¿Qué les pueden aportar los libros? Así en un pequeño speech. Porque son dos libros súper prácticos, súper útiles, que les van a aportar un mogollón de ideas que van a poder poner prácticas casi de manera inmediata. Si esto te lees ahora mismo, porque es el capitulito que quieras del aspecto que hayas elegido, iba a sacar de ahí ideas para decir, oye, que mañana me lo llevo a la ura. O en casa. O en casa, claro. Pues nada, todos apoyar ahí la campaña. Sí, además es un proyecto que tiene muy buena pinta, es muy interesante y vamos, de cabeza. O sea, yo creo que nosotras ya, por lo menos ya, venga. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? El 3 de noviembre. Los tres que estamos ahí poniendo el último detallito a la campaña. Vale. Pues ahí estará, pondremos el enlace abajo en los comentarios para que la gente lo siga y tendremos algún artículo también por la página web para que tengan información. Y nada, pues muchísimas gracias. A vosotras. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista con Sensi, que la verdad que interesantísimo, no, lo siguiente. Podríamos estar hablando muy bien de tiempo, pero... Nomás cosas muy interesantes, ¿eh? Sí, sí. Con la cultura, la educación, interesante, interesante. Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis el enlace tanto a la campaña como al post sobre la campaña en nuestra página de proyectoglip.com Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea, suscribíos. Compartid, dadle a la campanita para que os avise cada vez que sacamos vídeo y nos vemos... En próximos vídeos. Adiós. Chao. 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 Gracias por ver el video